Bueno, José, una valoración un poco de lo que es el partido del domingo, el primer partido que además juegues por la mañana y primera vez que vais a jugar contra un equipo canal en la historia de este mundo. Bueno, pues la valoración en ese aspecto, este año al ser nuestra primera temporada en segunda división, en segunda red, la antigua segunda B, pues evidentemente será muchas veces la primera vez, ¿no? En muchas situaciones o muchos conceptos serán situaciones primerizas para nosotros y en este caso, bueno, pues por primera vez en la historia nos enfrentaremos a un rival de fuera de la península, en este caso, bueno, fuera de la península entre comillas porque también está el Ceuta, ¿no? Que nos enfrentábamos el año pasado con un equipo canario y que, bueno, es un filial de un equipo además del fútbol profesional que tiene como buen filial, pues una gran calidad y variedad en su plantilla y, bueno, y vamos con muchas ganas, ¿no? Con mucha ilusión, con mucho ánimo de seguir manteniendo la línea, sobre todo de actitud y de juego que el equipo está teniendo y que, bueno, esa buena línea que hemos recuperado pues también se convierta en buenos resultados. ¿Qué te espera del rival del domingo? Porque ha empezado, bueno, tiene un partido a cuarto con ocho puntos, todavía no ha perdido, ¿qué te espera de las palmas del equipo? Pues, bueno, es un rival que, como ya digo, que tiene jugadores de calidad y talento y chavales jóvenes con una gran hambre por ser futboliza y darle el salto al fútbol profesional, pues además vienen con el factor anémico, pues hacia arriba, ¿no? Como se dice, con esa flecha hacia arriba a nivel moral de esa línea de buenos resultados que trae en este inicio de temporada, que en cuatro partidos, pues, bueno, aún siguen invictos y o están invictos y, bueno, y eso les hace auparse hasta la cuarta plaza, ¿no? Están en ese grupo de cabeza que siempre, bueno, pues hace sentirte un poco más poderoso, más fuerte. Vienen con esa tranquilidad también de sentirse en esa zona cómoda o alta de la tabla, así que no esperamos un rival, pues eso, ¿no? Incómodo, que además es capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego y ser camaleónicos, como se dice, ¿no? De saber en cada momento lo que es lo que tiene que hacer, capaz de ser combinativo en algunas situaciones e incluso de ser más directo y más práctico en otras. O sea, hablas de que la Unión Deportiva llega con la flecha para arriba, vosotros también, ¿no? Después de un inicio complicado, dos partidos sin perder, uno ha ganado, otro ha empatado y sin encabar goles. Sí, como he comentado al principio, la intención es esa, mantener esa línea ascendente que traemos de, sobre todo, en la forma o en la manera de afrontar los partidos, de tener esa personalidad de intentar llevar el peso del mismo, de tener ese protagonismo y de que sea, bueno, esa buena línea que hemos recuperado, mantenerla de que eso, pues, no desemboque en que el resultado también sea positivo. ¿Qué ha cambiado? ¿Estáis diciendo algo diferente a lo que hicisteis a principios de temporada? No, la línea de trabajo es la misma, ¿no? Evidentemente, pues, cada partido es un mundo, cada rival también tienes que adaptarte, todos los días somos humanos y todos los días pues no nos encontramos, no nos sabemos las cosas como queremos y, bueno, independientemente de ese primer bache que tuvimos, que también está un poco condicionado con esa línea de expulsiones que tuvimos en los dos primeros partidos y que se nos puso un poquito todo más difícil, una vez que hemos tenido la capacidad de normalizarlo, pues, el equipo creo que mantiene la misma línea que traía antes del inicio de Liga en pretemporada, incluso como hemos hablado alguna vez, a finales de la temporada, bueno, o casi toda la temporada pasada. Así que, bueno, el trabajo sigue siendo el mismo, lo único que hemos hecho es insistir, seguir confiando en lo que éramos y en lo que hacíamos y volver a recuperar esas sensaciones y esa confianza en nosotros mismos. Hasta ahora creo que en cuanto a juego y actitud, como digo, en el campo, pues, el equipo lo ha recuperado y esperar ahora eso, que se convierta en, o en la línea de resultados siga siendo positiva. Cuatro jugadores, José, de tu primera plantilla que han jugado prácticamente todos los minutos, o Caucaña, Curro y Raúl Palma, y luego hay otros dos jugadores que también han sido titulares en los cuatro primeros partidos, es decir, seis jugadores, más la portería en principio, que hubiese sido Camacho si no lo hubiesen expulsado prácticamente titulares en las cuatro primeras jornadas. Son siete jugadores. Prácticamente ya estás encontrando tu columna vertebral, es verdad que vas variando el once en cada jornada, pero tu columna vertebral desde el inicio de temporada, más o menos, la tienes con ese bloque de jugadores, ¿no? Bueno, tampoco nos cerramos a un bloque en concreto. Creo que la plantilla es de 20-21, más los del filial, jugadores, con todos contamos de misma manera, y al final esos son también momentos de forma. Igual que el año pasado, al principio, pues, hubo momentos para algunos jugadores al principio, después a mitad de temporada pues fueron importantes otros, y al final, pues, algunos llegaron con una dinámica de continuidad, y otros, pues, bueno, pues no, al final esto va a ser igual. Tú comentas eso de las estadísticas, de que hay cuatro, ¿no? Has dicho que han sido ya... Nosotros también miramos que, bueno, que ya la mayoría de ellos han tenido oportunidad de jugar de titular o de inicio en esas solo cuatro jornadas, y que casi en la totalidad también han debutado ya en la categoría, ¿no? La nuestra nueva categoría. Quizás falten, no sé si uno o dos jugadores por debutar, uno, ¿no? Por Davidi, por debutar, que ojalá lo podamos hacer pronto, y que el chaval también lo merece, ¿no? Que no es por ninguna cuestión especial. Igualmente contamos con todos, lo único que tiene que esperar cada jugador su momento, y alguna vez se le tocará a uno, y otra vez se le tocará a otro. Bueno, los otros dos que han debutado son Marcelo Herreda por lesión, que son las dos únicas bajas. ¿Estáis preocupados por Marcelo, por la noticia que salió ayer, de que tiene que hacerse a una oestroscopia en las rodillas? ¿Hay preocupación por su lesión, porque se está alargando a lo mejor demasiado? Bueno, preocupación no es excesiva, hay preocupación por el chaval, por el estado enemigo, porque sabemos que él tiene muchas ganas de estar, porque no tenemos la seguridad de que haya sido un paso atrás en su recuperación, porque puede ser que en la lesión que tenía siga evolucionando, y que lo que haya parecido es una lesión diferente, por mala suerte, ¿no? Por mala fortuna, pues cuando iba a reaparecer un mal gesto, pues le ha repercutido posiblemente en una diferente lesión a la que tenía anteriormente, pero lamentablemente en la misma rodilla. De todas formas, tenemos que esperar a la artroscopia, que será la semana que viene, para saber realmente qué es lo que hay, porque bueno, con pruebas de, digamos que no se han pasado por quirófano, pues no hay seguridad real de lo que realmente tiene en las rodillas, por eso también se va a hacer esa artroscopia para tener ya más fiabilidad de qué tipo de lesión hay y qué medidas hay que tomar ya en concreto. Y esperemos que podamos recuperarlo en un plazo lo más corto posible, pero bueno, sabemos que aunque nosotros, para nosotros, Marcelo ya lo dijimos al principio, es un jugador muy importante, no solo por lo que es deportivamente o técnicamente para el equipo, sino por los valores que transmite, que bueno, que son, que reflejan plenamente los que son los valores del club y sobre todo los que, los valores que el equipo como tal quiere transmitir, o queremos transmitir. José, con referencia a Marcelo, estás utilizando ahora en los últimos partidos a Curro, a Utipa, a U, a Manu, no hay un lateral derecho 100% para esa posición, salvo Marcelo. Como manager general, ¿te has planteado o le has planteado al club la necesidad de fichar a un lateral derecho para cubrir ese puesto o económicamente has enviado? No, ni nos lo hemos planteado, David. Primero porque, bueno, creemos que Marcelo se va a recuperar en corto plazo, entonces evidentemente el mercado está cerrado, no podríamos firmar a día de hoy, tendría que ser a partir de que se abra otra vez el mercado de diciembre o de enero. Luego porque tenemos, aunque no sean laterales específicos, tenemos jugadores que se adaptan a ese puesto, como estamos viendo en el caso de Curro, Rivelo o de Manu Castillo. Y después porque también tenemos, aunque no sea del primer equipo, tenemos un jugador que para nosotros tiene una gran proyección y que seguimos confiando en él, aunque los dos primeros partidos no haya salido bien esa apuesta de Hugo, ¿no? Pero la mala suerte es que, bueno, que en esos dos partidos que apostamos por él no es que Hugo estuviera mal, es que el equipo, como hemos hablado antes, pues no estuvimos bien ninguno y eso, pues, repercuta todo y a él, bueno, pues le tocó pasar por esos momentos. De todas formas, como te digo, seguiremos confiando en él y esperemos que pronto también podamos darle una nueva oportunidad. Pero bueno, todo será cuestión de eso, de tiempo, ¿no? De ir viendo cómo transcurre la jornada, de ir viendo cómo transcurre el estado de forma de cada jugador y, bueno, y si ahora, pues, también el equipo se encuentra de una manera, con unos jugadores cómodos, pues, también la intención es mantener un poco el mismo bloque. Quería más, solo, me quedó cerrado. Quiero decir, si hubiera una lesión de muy larga duración. Sí, no, en el momento, como no estamos en ese caso, pues, no lo hemos planteado, por eso que ahora mismo no tenemos ese tipo de lesión. Se espera que Marcelo, en un mes, entre un mes o muchos dos meses, podamos ya empezar a ver un poquito la luz. Entiendo, José, que, bueno, que el equipo quiere conseguir la victoria este domingo para hacer, bueno, el punto de Mérida. Y hacerse también, entiendo que empezar a hacer un poco un fortín del estadio municipal de Chapín, no sé si las aspiraciones del equipo esta temporada pasan por rascar todos los puntos posibles en casa. Nosotros tenemos que intentar rascar puntos en todo sitio. Igual que la semana pasada, rascamos un punto muy importante en Mérida, que aunque muchos no le dan el valor que tiene, nosotros se lo saludamos porque no solamente fue un punto en Mérida, fue un punto ante un rival muy poderoso que sacó todo su arsenal ofensivo en casa como local, buscando los tres puntos, con los tres puntas que tienen plantilla, y Torpón, y Gorrocha, y Lolo Pla, lo sacaron de inicio, buscaban claramente victoria, y fuimos capaces de limitarlos ofensivamente a ellos, quitándole el balón y teniendo el protagonismo, sobre todo en dominio del juego, muchas fases del partido. Quizá nos faltó el puntito en ataque, de ser un poquito más determinante o tomar mejores decisiones en los metros finales, pero tampoco es algo que nos preocupen demasiado porque el día de Villanovense el equipo demostró todo lo contrario, demostró una gran versatilidad, muchos centros alares de peligro, muchos remates, y muchos huy, ¿no? Como le decimos. Así que sabemos que el equipo también tiene esa capacidad, que habrá días que nos salga mejor, días que nos salga peor, pero lo que tenemos enfrente el domingo pasado también era un rival de mucha entidad y fuimos capaces de igualarle y tutelarle durante todo el partido. Así que la expectativa que nos marcamos esa es buscar puntos constantemente en todos los partidos, seamos como local o como visitante, que quede claro que nosotros siempre vamos a salir con la mentalidad desde el primer minuto hasta el final de ganar los tres puntos. Y bueno, con la claridad que también te da que jugar como local te da un plus más teniendo a tu afición y apoyándote esos 90 minutos. Yo quería preguntar, bueno, nivel cero de alerta sanitaria, ya por fin sin restricciones, buena noticia, ¿no? Que ya pueda acudir toda la afición al campo. Sí, aunque aquí yo creo que los partidos anteriores han venido, a tener tanta capacidad, pues han venido todos los que querían venir. De todas formas, bueno, sí, eso también te da cierta tranquilidad y ya no solo aquí, sino en el tema de estadio podremos ver mejor ambiente y siempre es positivo para el fútbol. Yo lo que tenía una pregunta era, ¿se había creado esa cosa de decir que, bueno, el equipo había tenido mala suerte entre comillas con el calendario, había tocado los cuatro rivales en teoría más fuertes del grupo en los cuatro primeros partidos y que ahora iba a empezar a venir un poco una zona un poco más tranquila por el nivel del resto del equipo? Entiendo que el mensaje del entrenador, sobre todo a la afición, que está un poco más tranquila en ese sentido, porque ya han pasado los cuatro fuertes, es decir que, bueno, que la liga va a seguir siendo complicada, aunque venga a las palmas para el día pulido o lo que sea, ¿no? Pero es la lógica, Juanma. Ningún partido va a ser fácil y nadie te va a regalar el punto. Todos los partidos están siendo muy igualados y cualquiera le complica el partido al rival. O sea, nadie gana de calle ni pierde con facilidad. Todos los partidos están siendo competidos y al final las diferencias son mínimas en cuanto a lo que es el resultado o los condicionantes que se dan para el mismo. Igualmente ahora veamos cuatro jornadas y habrá un grupo de equipos que estén en cabeza que dentro de un mes o dos meses, pues varía, ¿no? Pues esto al final no va a ser estable durante todas las jornadas. Es verdad que a nosotros nos ha tocado empezar con Córdoba, que a priori es un equipo que iba hasta arriba. Villarroense, que además de un bloque ya que venía el año pasado y de llevar muchos años en la categoría, también venía con una dinámica positiva de resultados de también recibirlos aquí. Y bueno, hay salidas mejor complicadas como es el caso de Cáceres y la semana pasada en Mérida. Que viene esta semana a Las Palmas, que viene cuarto, pues también es porque ha empezado fuerte, ha empezado con buena línea y así, bueno, todos los equipos querrán o mantener su línea positiva o si viene una línea negativa salir de ella. Así que todos van a ser difíciles, no para nosotros, sino para todos los rivales en sí.